Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena. Un ciclo que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, dialoga con un sociólogo de larga trayectoria y profesor titular de la UNIPE, Emilio Tendi-Fanfán. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás? Buenos días, Adrián. Un gusto de conversar con vos. Igualmente, che. Emilio, mira, la idea era conversar en estos reportajes que estamos haciendo. En tu caso, ¿cómo estás viendo vos la relación y los cambios que está imponiendo la pandemia, tanto a nivel social como educativo? Bueno, mira, Adrián, yo tengo algunas impresiones. La verdad que todo el mundo está... Estamos incurriendo intensivamente en el ensayismo, compartiendo impresiones. Yo advertiría más bien específicamente lo que pasa con el sistema escolar, en la educación básica, fundamentalmente, Adrián, que es mi tema de interés. Yo creo que por lo menos hay algunas lecciones que estamos aprendiendo. En primer lugar, que la escuela y los docentes, tanto los docentes como la escuela, como la institución, son necesarias, son insustituibles en cierta medida, por varias razones. También nos dimos cuenta que la escuela es una institución multifuncional, que no solamente es un lugar donde la gente se instruye, es decir, se apropia de conocimiento racional, o conocimiento poderoso, como podríamos decir, conocimientos válidos, útiles, para la vida, no solamente para la producción, digamos, económica. Porque la escuela no solamente instruye, la escuela también socializa. En la escuela se aprende a vivir juntos, se comparte, se convive, se aprende de estas reglas que nos permiten trabajar con otros, estar con otros, convivir con otros. Y también es un lugar también donde están los chicos, esto es muy importante. Nos hemos dado cuenta que la escuela es un lugar donde se guardan los chicos, están los chicos cuidados. Esto es muy importante. Ahora, el tema es que eso no se puede virtualizar, el cuidado del niño no se puede virtualizar. Uno puede virtualizar quizás la parte instructiva, ciertas áreas de la instrucción se pueden virtualizar, se puede hacer de distancia. Otras no, no creo. Y lo que es toda la otra dimensión, que es la cuestión del desarrollo de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones humanas, esto sí que creo yo que requiere todavía de la interacción directa, de las relaciones humanas en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Bueno, y aquí hemos aprendido también que se pueden flexibilizar los tiempos y los espacios de la educación. Así que la forma escuela tradicional se puede organizar de otra manera, se puede introducir otra división del trabajo en la escuela. Y también nos hemos visto obligados a recurrir a nuevos recursos, recursos que estaban disponibles pero que no utilizábamos, recursos que tienen que ver con la comunicación, porque en gran parte la educación es comunicación. Entonces, creo que hemos introducido un poco a las apuradas, hemos improvisado, pero en muchos casos con mucha creatividad y en formas muy desiguales, dadas las circunstancias, las condiciones de acceso a las tecnologías que tienen las instituciones y las familias. Pero hemos incorporado masivamente recursos que antes no eran utilizados, no eran utilizados, digamos, tan intensivamente como ahora. Bueno, yo creo que estas son cuestiones importantes que... Pero hay algo que a mí me preocupa. Adrián, no sé qué pensás vos. Creo que justamente este tema de los medios, es decir, de los recursos, tiende como a monopolizar el debate. La discusión es si tecnología sí, si tecnología no, si la conectividad, si tienen conectividad o chicos no tienen, qué tipo de programa se usa, si el teléfono, si el WhatsApp, si el mail. Creo que todo este debate por la forma, si la distancia, la distancia o lo virtual, o qué tipo de mix se va a dar o de mezcla entre presencial y virtual. Y estamos perdiendo de vista la discusión acerca de los fines de la escuela. El debate acerca de los medios tiende a monopolizar la discusión. Esto me preocupa. Los fines y sentidos de la escuela, digamos así. Yo creo que podríamos aprovechar, nos cuesta meternos en ese tema, justamente ahora donde estamos, la emergencia nos obliga a pensar en los medios. Cuando vos decís, antes hablabas de que se modifican, o se podrían llegar a modificar los tiempos de la escuela, el modo en que la escuela viene trabajando, ¿vos ves posible que la experiencia por la que atravesamos efectivamente haga algún tipo de modificación, suponga algún tipo de modificación, en la escuela tal y como la conocemos? Sí, yo creo que eso debería ser. Primero, la responsabilidad de las instituciones académicas, de los especialistas en educación, debería ser pensar en forma colectiva y sistemática otras divisiones del trabajo, por ejemplo, que supongan el trabajo con la... Es romper como con lo que llama mi amigo sociólogo español, Fernández Enguita, el aula huevera, donde están todos los chicos iguales, de la misma edad, con un maestro. Él dice que hay que romper con esto. Obviamente tenemos experiencia en Occidente, de escuelas que trabajan de otra manera. Que trabajan en forma integrada, de proyectos, donde no está el maestro solo en el aula, sino que los maestros trabajan en forma colaborativa, donde se pueden beneficiar de las diversas competencias, de las ventajas relativas que tiene cada uno. Uno tiene capacidades más relacionales, comunicativas, el otro puede tener habilidades más de tipo didáctica. O sea, esto de romper el aula, volver a romper el aula de las clases de matemática, de no sé, 45 minutos, luego las clases de física, después viene la clase de historia. Esto creo que hay que romper. En estos tiempos y espacios escolares, habría que pensar, repensarle el formato de la escuela. Y al mismo tiempo, estas son cuestiones sustantivas, pero creo que antes del tema de los formatos, tenemos que discutir el tema de los sentidos. Tenemos que construir la escuela en función de la construcción de un nuevo humanismo. Yo creo que hay que plantear, hay que plantear el sentido de la escuela hoy en la sociedad contemporánea, y aquí creo que los filósofos como vos tienen mucho que decir. El sentido de la escuela en términos de construcción de la ciudadanía, de la disputa cultural y ideológica con el transhumanismo. Vos sabés que existe toda la tendencia del transhumanismo como resultado del desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica. Yo creo que hay que construir un nuevo humanismo, y aquí los aparatos culturales, desde la educación básica, tendríamos que plantearnos esto, digamos, que tiene implicaciones, diría, curriculares. ¿Qué tipo de cultura vehiculiza la escuela? Yo creo que hay muchas cuestiones ahí que tendríamos que... Por ejemplo, ¿cómo contrarrestar la hegemonía cultural del mundo anglosajón? La liquidación de las diversidades culturales de la humanidad. Esto es muy importante. Preservar las diversidades culturales, nacionales, las historias, todas estas cosas. La construcción de un nuevo universalismo. Necesitamos construir un universalismo que no sea la imposición de la cultura dominante, sino que de ese nuevo humanismo que hay que construir, todas las culturas tienen algo que aportar. Y creo que también es un gran tema que tenemos que discutir los que pensamos la nueva escuela, la escuela para este siglo. Son grandes temas que atraviestan lo que es el programa curricular, que va mucho más allá de la disciplina. No es una materia ahora que hay que poner transhumanismo, universalismo. Son grandes principios estructuradores del sentido de la escuela, digamos así. Como eso hay otras. ¿Cómo hacer que... inculcar un cierto conocimiento racional que nos permita combatir la proliferación de viejas y nuevas formas de racionalismo? Desde los fundamentalismos religiosos, el terraplanismo, los movimientos antivacunas. Eso me preocupa. La escuela tiene que decir algo. Estas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Y luego de haber definido cuál es el rol de la escuela, ahí sí discutamos los formatos, los tiempos, los espacios, el mix de tecnología. Yo creo que primero partimos de estos grandes temas. ¿Cómo hacemos para que, a través del currículum, por ejemplo, historizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Porque muchas veces los descubrimientos, los principios científicos de la química, la física, aparecen ahí, se enseñan como algo que no se sabe cuándo aparecieron, dónde aparecieron. Son espontáneos, sí, sí. No hay una historia, son como espontáneos, ¿no? Da la impresión. No están inscritos a una historia, en una cultura. Exactamente. Y además mostrar que hay determinantes políticos y éticos morales. ¿Por qué ciertos descubrimientos, ciertos desarrollos se dan en cierta parte, en cierto momento de la historia? No en otros. ¿Cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es algo autónomo, sino que hay fuertes determinantes, por ejemplo, hoy en día, económicas. El capital determina el tipo de conocimiento. ¿Por qué se da el predominio de la tecnología sobre el de la ciencia? ¿Por qué el criterio de utilidad? ¿Por qué se impone la técnica, la tecnología sobre el conocimiento? El conocimiento es más de tipo de notativo. Un conocimiento se valora según el criterio de verdad. ¿Es verdadero o es falso? En cambio, la técnica no se juzga por el criterio de verdad, se juzga por el criterio de utilidad. Esto hay que discutirlo en las escuelas. Son los grandes temas de las, digamos, culturales que está viviendo la humanidad en estos momentos. Por ejemplo, el COVID nos ha enseñado también de que no existen los individuos libres, la sociedad de los individuos. Incluso se ha llegado a afirmar que las sociedades no existen, que son sumas de individuos. Yo creo que esto también serviría como para discutir otra vez, pensar la libertad en un contexto de interdependencia. Todos dependemos de alguien. No existe el héroe, no existe el self-made man, no existe la explicación de la posición que los individuos tienen en la sociedad. No depende solo de la ideología meritocrática, no depende de los dones naturales. Yo lo que tengo lo construí, yo solo, mentira, nadie, todos son dependientes. Lo que uno es dependió de los padres, de la maestra, del almacenero que te vende la carne, nadie es autónomo, no existe el individuo autónomo, somos todos interdependientes. Pensar estos grandes temas, yo creo que sería como para formar una generación con otra, con otra composición, digamos, con otro sentido común. Hay que romper ciertos sentidos comunes, el individualismo está muy arraigado, la meritocracia está muy arraigada. Otro gran tema importante, cómo entender los acontecimientos del mundo social sin incorporar el pasado, sin volver a recuperar el tiempo tripartito, un tiempo que históricamente estuvo conformado de pasado, presente y futuro. La tendencia contemporánea, la cultura contemporánea tiende a achatar el mundo en el presente. Todas las noticieros de la televisión te dan la última, última, última noticia. Lo que pasó ayer pareciera ser que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy o con lo que va a pasar mañana. ¿Cómo entender un golpe de Estado, una crisis económica? Si uno no reconstruye el proceso histórico que llevó esta situación en el presente, pero es preocupante esta idea de que no hay futuro, todo se juega en el presente. El futuro aparece ahora como una amenaza, ya no es la salvación, no es el progreso, el futuro. El futuro es como desempleo, en esta crisis peor todavía. No sabemos qué futuro nos espera, un futuro donde no va a haber empleo para todos, el holocausto nuclear, la inseguridad. El futuro es una amenaza ahora, no es una esperanza, no hay lugar para la esperanza. Y si no hay futuro, no hay estímulo para el esfuerzo. Esto tiene efectos gravísimos en los sectores, en las clases jóvenes, en las nuevas generaciones, especialmente en los sectores populares, que están obligadas por necesidades materiales a vivir al día. Entonces, no pueden pensar mañana. Por eso dicen que los jóvenes de hoy no tienen intereses, no tienen pasiones, no tienen disposición al esfuerzo, no quieren trabajar, no tienen interés en aprender, porque no tienen proyectos. ¿Y cómo va a tener el proyecto de mucha gente hoy en día, adultos y jóvenes? Es cómo parar la olla esta noche, cómo sobrevivimos esta noche o cómo me divierto al fin de semana, reviento la noche, no sé, no voy a, no tengo una disposición a contener mis pasiones, a satisfacción de cierta necesidad en pos de una satisfacción mayor en un futuro, porque si ese futuro no existe, o está totalmente, es totalmente incierto, eso desestimula el esfuerzo por estudiar, porque eso que le decían, nuestros padres nos decían, estudia, o los docentes, estudia esto, que te va a servir para el día de mañana. Yo no tengo cara para decirle hoy qué día de mañana le espera cierta gente. Por eso hay una demanda de satisfacción en el presente, en lo inmediato. Hay un presentismo que achata al tiempo instructor y que liquida el pasado cuando le interesa a nadie. Había una salsa en Colombia que decía ¿para qué leer un periódico de ayer? No hay nada más inútil que el periódico de ayer, en el sentido que no sirve para nada, ni siquiera tiene un valor histórico, no tiene un valor ni palbuceo. Entonces, esto es preocupante, estos temas creo que tendrían que ser discutidos, especialmente por la gente que estamos en el campo de la ciencia y la educación, frente a este panorama cultural, ¿cuál es el papel de la cultura escolar? Yo creo que esto define un poco las cuestiones que te decía acerca de los fines y el sentido. Sí, yo coincido, me parece que es estimulante pensar que en el borde de lo que produce una pandemia donde se plantea la reformulación también del sentido de la sociedad, del trabajo, del propio sistema, es necesario pensar el sentido de la escuela y no como hacemos habitualmente que pensamos primero la tecnología para cambiarla y después pensamos el sentido, cosa que siempre termina siendo problemático. me parece que es estimulante eso y aún así creo que habrá que zanjar primero la emergencia, porque hoy cuando vos hablas con los docentes lo primero que se les viene a la cabeza es cómo resolvemos la situación más acuciante que es cuando los pibes vengan a la escuela y tengamos que lidiar con ellos en los próximos cinco meses, seis meses, cuatro meses que nos quedan dependiendo de los calendarios, ¿no? Sí, es cierto. Ahí hay algo de urgencia que te tapa, digamos. Claro, la urgencia te impide pensar en el futuro, pero se están haciendo cosas, las urgencias, las urgencias, los docentes han desarrollado, han desplegado una gran creatividad, ¿no? Te digo, es muy diversa esta creatividad, obviamente, algunos estaban mejor equipados, digamos así, para hacer frente a la emergencia, por ejemplo, los que dominaban la tecnología y que tenían los recursos tecnológicos seguramente han dado respuestas mucho más ricas, más creativas y algunos otros, bueno, como decían, algunos se filmaban las clases, se filmaban con un pizarrón o con un papelógrafo dando clases y otros quizás no hicieron ni eso. Bueno, además tenemos todos los graves problemas por el lado de la familia, de la capacidad de la familia, esto ha sido muy estudiado. Yo creo que las situaciones de catástrofe como esta tienden a acentuar los problemas que existían ya estructuralmente en una sociedad. Siempre los que eran perdedores antes ahora son los que más pierden. Esto sucede con las inundaciones, suceden los terremotos, suceden las guerras y sucede con la pandemia. Digamos, esto es así. Esto ya lo hemos dicho, recontradicho y vamos a ver las consecuencias, las estamos viendo ahora y las vamos a ver en el futuro próximo. Así que, obviamente, habrá que ir pensando en la emergencia, pensando el presente pero al mismo tiempo también pensando, rediseñando el futuro. Porque también estas situaciones de emergencia te ponen entre paréntesis las rutinas y muchas rutinas escolares eran obsoletas, simplemente había una inercia, pues, ¿sabes cómo son todas? En la vida social, siempre yo digo que las sociedades no son de plastilina, no se pueden modificar a voluntad. Eso es voluntarismo, digamos, hay una inercia de la sociedad, pero esta inercia a veces se interrumpen por esta situación de catástrofe. Bueno, aprovechemos entonces también para repensar, quizás hay más condiciones objetivas, materiales para repensar la escuela. Aunque la escuela que está cerrada como materialidad todavía está en las cabezas y en la mentalidad de tanto de los docentes, de los directivos, de los padres y de los alumnos. La escuela también está en el corazón de los hombres, como diría Borges. Uno puede quemar las cosas. Por eso mi amigo Fernando Enguita dijo en un momento, bueno, la escuela desapareció, se esfumó, fue sustraída, o sea, la COVID la hizo desaparecer, la hizo desaparecer entre paréntesis, limitadamente, como materialidad, pero todavía la escuela está en la mentalidad, está en las expectativas, está en las valoraciones y esas no se esfuman tan rápido. Así que no es cuestión de decir, bueno, ahora está el terreno limpio, podemos reconstruir otra escuela. No, no está el terreno limpio, no está el terreno despejado, tenemos todavía la escuela adentro. Entonces, por eso yo pienso que hay que ver hasta cuándo dura esto, va a haber la profundidad, porque si esto dura, obviamente que va a tener consecuencias muy, muy, muy fuertes, mucho más fuertes que las que estamos viendo ahora. Si dentro de un mes se reinicien la clase, o en septiembre hay clases, yo creo que, bueno, las cosas van a volver a su lugar. La inercia va a hacer que todo se vuelva a reconstruir con algunas modificaciones, quizás con la incorporación de tecnologías, un nuevo mix. Depende, si van a ir todos los chicos a la escuela, van a tener que tres días, dos días uno y dos días otro y un día sin clase. Algo, bueno, se va a inventar. ¿Y cuánto va a durar? No sé, dependerá de la pandemia. Es decir, tenemos este problema, como decís vos, tenemos que atender la urgencia y la urgencia es un problema de medios. A ver, ¿cómo hago el cómo? ¿Cómo hago para seguir enseñando, para no romper el vínculo, no romper el vínculo? Incluso en esto que vos decías antes, ¿no? Encontrar la, ¿cómo decir? La ecuación para pensar la urgencia sin dejar de pensar el futuro, porque así uno puede introducir un cambio, porque si no, queda siempre apretado por la inercia. En todo caso, lo que ocurre son pausas olvidables entre un momento de la inercia y otro, ¿no? Sí, por eso yo creo que las instituciones académicas, los ministerios de educación, tendrían que, por lo menos, preservar parte del tiempo y de los recursos que disponen para pensar el futuro. Es decir, articular el pensamiento, el planeamiento del futuro con la urgencia. Pero digamos, que la urgencia no se trague todo el tiempo, que no se trague todos los recursos, que no se trague toda la inteligencia, ¿me entiendes? Esa es mi preocupación. Perfecto. Bueno, gracias Emilio por este rato. Siempre es un placer hablar y charlar. Nos debemos un poco más de tiempo en algún momento cuando nos hablamos cara a cara. Un gusto. Es un gusto conversar con vos porque me obligás a pensar. Y pensar justo siempre es mucho mejor que pensar solo. Así que te agradezco mucho. Sí, sí. Al contrario, gracias a vos. Un abrazo grande. Cuídate. Un abrazo grande. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video